Tartitas de queso individuales Hoy vamos a hacer unas tartitas de queso en moldes individuales estos por ejemplo este en concreto yo los compré en Ikea son estupendos porque son de cristal sirven para llevar al horno tienen un tamaño ideal los podemos con esta tapa que es hermética la podemos llevar al campo a la playa también al trabajo no vierte nada porque la tapa es hermética y nos vamos a ello vamos a comenzar moliendo las galletas galletas maría las que tengáis en casa también las podéis poner dentro de una bolsa plástica y pasar un rodillo por encima pero bueno si tenéis un pequeño robot como yo pues las moléis enseguida tenemos la mantequilla diluida volcamos la galleta molida y la mantequilla y vamos a mezclar bien esto es algo que se hace rápidamente ponemos una cucharadita de galleta en el fondo de nuestros moldes yo no los tengo todos iguales no es necesario tampoco que sean todos iguales vamos a comenzar añadiendo los huevos a un bol para ya tenerlos todo preparado añadimos a la jarra de la batidora el azúcar los huevos añadimos el queso mascarpone agregamos el yogur podéis hacerlo también en la jarra de vuestra batidora no tiene por qué ser una batidora de vaso agregamos también un poquito de maicena ralladura de limón puede ser de naranja si lo si os gusta más de todas formas os dejaré los ingredientes al final del vídeo trituramos y ya tenemos la mezcla hecha súper fácil yo la paso a un bol porque me resulta más cómodo después para rellenar los vasitos ya tengo los vasitos en la fuente de donde los voy a llevar al horno y sobre una cuchara para que no caigan encima justo de la galleta voy rellenando los vasitos depende de la capacidad de cada uno pueden ser más o menos a mí me han salido ocho pero algunos tenían más capacidad que otros con lo cual si son todos más o menos igual a lo mejor con seis ya ya arregláis añadimos agua caliente que no ir viendo y nos lo vamos a llevar al horno y vamos a hornear en horno precalentado a 160 grados calor arriba y abajo unos 35 minutos hasta que veáis que estén cuajados o ligeramente temblorosos los ponemos sobre una rejilla y los vamos a dejar enfriar ya los tenemos fríos primero los dejamos a temperatura ambiente y después los pasamos a la nevera antes de pasarlos a la nevera conviene taparlos para que no se sequen si nos los vamos a llevar a la playa o al campo podemos llevar también un frasquito con falsa mermelada de frutos rojos os dejaré arriba en la receta y también alguna fruta como pueden ser frambuesas o cerezas algo que le dé un toque fresco entonces no vamos a decorarlos antes porque a lo mejor hay alguna persona que prefiere tomarlos así sin la falsa mermelada y sin frutos ya veis qué maravilla qué bonitos quedan tienen una pinta realmente fantástica y ya veis la textura qué textura tan cremosa y tan maravillosa le queda en os dejo los ingredientes aquí como sabéis antes espero que os animéis con esta receta os envío un abrazo enorme